Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Manuel, junto con Carolina e Isabel, que está allí al fondo. Somos el equipo técnico de Europa Creativa Cultura. Nosotros, está bien que nos conozcáis y que nos pongáis cara, porque seremos los que resolvamos las cuestiones que nos planteéis, que esperemos que sean muchas. Es decir, nuestra función es, básicamente, informar y asesorar. No os cortéis en llamarnos, en escribirnos y cualquier cuestión que queréis formularnos, pues para eso estamos. Bueno, como antes lo ha adelantado Augusto, en el nuevo periodo de programación con Europa Creativa ha habido cambios sustanciales con respecto al programa anterior. Nosotros ahora lo que vamos a ver son algunos aspectos prácticos. Ya hemos dejado la parte teórica y la práctica parte del hecho de que, anteriormente, como ha dicho Augusto, las propuestas se entregaban en papel. Esto ha cambiado. Ahora las propuestas se van a entregar mediante un formulario electrónico, que es un PDF editable, con una serie de campos concretos, que vosotros vais a completar respondiendo una serie de preguntas y va a haber un apartado donde se van a subir una serie de anexos. ¿Qué anexos? Por ejemplo, la declaración de honor, luego ya lo veremos, el presupuesto, muy importante. También todo esto se va a subir. Ahora bien, ¿cómo podemos acceder a ese formulario electrónico que va a estar disponible cuando se abra la convocatoria? Actualmente no podemos acceder a él porque la convocatoria, lo más seguro que se abra esta semana. Una vez que esté abierta… Bueno, yo lo saqué, pero luego lo interesa. Pero lo tienes, lo tienes que hacerlo ya. Vale, pues… Siempre acabamos nuestras sesiones en todo, de que, bueno, presentar un proyecto que en su lugar y luego cada día volvéis a casa, pero no tener, eso es no tener, no tener carrera entidad, es que los pies por la calle, es que eso, no, o sea, os facilita, os facilita participar de todos los programas de educación, de cultura, de visual, de eso, y es, ahora os con cuenta Manuel, es un proceso muy sencillo, pero vamos a tenerlo porque es que a partir de ahí, si no, no podéis bajar el formulario. Y para cualquier cosa, o sea, eso, hacerlos sí o sí. ¿Qué es esto del PIC que está diciendo Augusto? Pues es sencillo, es un código de identificación personal, ¿de acuerdo? O sea, para vosotros descargaros el formulario electrónico que estamos haciendo referencia, antes de todo tenéis que registrar vuestra organización frente a la Comisión Europea. ¿Cómo se registra vuestra organización? A través de un portal que se denomina portal de participante, donde todas las organizaciones que se registran allí van a poder participar en los programas europeos. Es un proceso muy sencillo, dura aproximadamente 10 minutos, lo que es registraros y obtener ese número de nueve dígitos que se va a asociar a vuestra organización. Luego ya hay otro proceso que es subir una serie de documentos a ese portal de participante, pero que lo veremos ahora. Pues una vez que ya tenéis obtenido ese PIC, lo siguiente ya es descargar ese formulario electrónico, completadlo, hacéis los anexos, una vez que ya tenéis subidos todos los anexos a ese formulario electrónico, va a haber un botoncito que es enviar formulario y de forma telemática ese formulario se envía. Al final del proceso os sale un numerito, que es el número de entrega, y ya lo tenéis todo entregado. Pero bueno, lo vamos a ir viendo parte por parte. Lo primero que tenéis que hacer es que todo esto que os vamos a contar está en la propia convocatoria, es decir, cuando aparezca el enlace a la convocatoria veréis ahí una información que os va a explicar todo esto. Lo primero, como decías tú, yo me lo saqué hace mucho tiempo el PIC, pero ya no me acuerdo si lo tengo, quién es el contacto, quién puse, etc. Lo primero es que vais a ver ahí un apartadito donde podéis ver si en algún momento os habéis sacado el PIC, cuál es vuestro PIC o no. En el caso de que tenéis un PIC, pero no os acordáis a quién habéis puesto de referencia, etc., pues sería mándales un correo a la agencia para que os verifiquen eso. Si está validado o no. Es decir, primero, cuando obtenéis este número de identificación, va a ser un número que está declarado. Está declarado. ¿Cuándo se va a validar? Cuando vosotros subáis toda la documentación al portal de participantes, lo cotejen, vean estatutos, efectivamente, ficha de identidad legal y identidad financiera, está subido. En ese momento estará ya declarado. ¿Qué quiere decir? ¿Tenéis que esperar a esto para presentar la propuesta? No. Una vez que tengáis el PIC, aunque esté validado, ya podéis enviar el formulario electrónico. Bueno, cualquier cuestión que queráis formular, lo vais diciendo. Bueno, pues en el portal de participantes aparecerá, cuando se habla de convocatoria, aparecerá un enlace al portal de participantes. Lo primero, los logaros. Para logaros es muy sencillo, es poner vuestro correo, el correo de contacto de la persona que va a estar encargada del proyecto, o de vuestro responsable de la editorial, y una contraseña. Y os registréis. Una vez que, bueno, metéis ahí la contraseña, el responsable, etc., y accedéis al portal de participantes con vuestra clave y contraseña. Una vez que habéis accedido a ese portal de participantes, pues os va a pedir un número, os va a pedir una serie de información. Información muy sencilla. ¿Cuál es vuestro nombre legal? ¿Qué entidad sois? Si sois una empresa, si sois una asociación. ¿Cuántas personas trabajan en vuestra organización? Esto es básicamente por estadística. Vuestro NIF, también lo vais a tener que indicar. Bueno, ahí veréis que, pues, desde el número de teléfono, que tenéis que marcarle más 34, ponerlo anteriormente, pues, el acrónimo de vuestra organización, es decir, un tipo de información que es habitual. Al final de completar todos estos campos, os va a aparecer ahí ese número de nueve cifras. Este corresponde al del punto europeo de ciudadanía. Con eso, ya tendríais, ya en su momento, descargaréis el formulario electrónico. Bueno, ¿cómo subéis los documentos que os estamos haciendo referencia? Los documentos, básicamente, van a ser los estatutos de vuestra organización en PDF, porque necesitan verificar que, efectivamente, sois una editorial o una editora. Dos fichas, la ficha de identidad legal y la ficha de identidad financiera. La entidad legal es que, básicamente, firmado por vuestro responsable, o si vosotros sois los responsables, por firmado en que sois una sociedad limitada, sois una asociación sin ánimo de lucro, si fuera el caso, que lo dedicáis a la edición de libros. Luego, la ficha de identidad financiera, que es también un formulario, un Word, que lo completáis con vuestra cuenta corriente, que es lo que antes hablábamos, que es, básicamente, para haceros el ingreso. Esto se va a subir en el portal de participantes. Aparecerá una pestaña que se llama Mi organización. Ahí vais a tener otra, que es Modificar organización y Documentos. Esto que os parece un poco complejo de ir subiendo, cómo se suben los archivos, etcétera, una vez que os pongáis a ello, no es tan complicado. Además, recordad que nos tenéis a nosotros. Nos llamáis, nos deis un toque, oye, ¿dónde subí a esto? Que no me acuerdo. Y lo hacemos... También tenemos tutorial, un vídeo que grabó un compañero en su momento y, pues eso, técnicamente es las posibilidades que tenemos aquí en el Ministerio, que lo hicimos nosotros mismos, pero bueno, os sirve para haceros una idea. En estos documentos, como veis ahí en la pestaña de documentos, pues identificar el documento que vais a subir y ponerle una breve descripción de lo que es, subir el archivo. En nuestro caso, pues hacerle el Ministerio. Tuvimos que subir el decreto por el que se designaba el Ministerio de Cultura y Deporte. Tenemos también el NIF y eso hay que subirlo. El NIF firmado por la Agencia Tributaria. Identificáis ahí qué es. Ficha de entidad pública, porque nosotros somos una entidad pública, vosotros tenéis una ficha de entidad privada. ¿Vale? Todos estos documentos los vais a tener en el momento en el que se abra la convocatoria. Luego, además de este enlace a la portada de participantes, cuando se abra la convocatoria, vais a tener otro enlace para descargaros el formulario electrónico. Clicáis en ese enlace, os logáis, ya tenéis el login de vuestro correo, recordad que lo habéis sacado para la portada de participantes, vuestro correo y contraseña, le dais allí, va a aparecer una serie de pestañas que son todos los programas que tiene la Agencia Ejecutiva, que es la encargada de la gestión no solo de Europa Creativa, sino también de Europa con los Ciudadanos, de LAMUS Plus, de Late Volunteer, una serie de programas que os va a aparecer ahí. Clicáis en el que os interesa, en Europa Creativa. También seleccionáis la línea que estaría abierta ya en su momento, que sea la traducción literaria. Veréis que a lo mejor puede que esté abierta otra convocatoria de otros programas. Seleccionáis traducción literaria y el idioma en el que queréis que se descargue el formulario electrónico. El formulario electrónico solo se descarga en tres idiomas, en inglés, francés y alemán, que son los idiomas vehiculares de la Unión Europea. Completarlo, lo podéis completar en cualquier idioma de la Unión Europea, es decir, en castellano lo podéis completar perfectamente, salvo un apartado que os va a pedir el resumen del proyecto que se tiene que ir en inglés, francés o alemán por cuestiones de difusión del proyecto. ¿En qué idioma lo vais a completar? Nosotros recomendamos inglés, pero va a depender de vuestra decisión, también de los libros que elijáis. y siempre hablamos que hay algunos proyectos que eligieron en su momento redactados en francés porque era algo estratégico. Se aseguraban que él siempre lo pone como ejemplo a Augusto, que el evaluador va a ser un francófono, por lo tanto, va a conocer un poco más la zona mediterránea, España, digamos que hay una mayor cercanía cultural. Una vez que habéis seleccionado la convocatoria, vais a tener que poner el PIC, por esto es importante. Vuestros nueve dígitos lo vais a introducir ahí, le vais a dar añadir a la lista y en ese momento os va a aparecer la descarga del formulario electrónico. En ocasiones puede dar error ese formulario electrónico. A nosotros nos ha pasado que descargue ese formulario electrónico y aparece en negro. Generalmente eso es por un problema de incompatibilidad con el Adobe. Como veréis hay una serie de instrucciones. Aquí lo que os dice es que tenéis que habilitar la versión nueve de Adobe y básicamente pues comprobar que está correcto. Aparte de eso de esta cuestión en el formulario electrónico van a aparecer no lo veréis a lo mejor del fondo pero aparecen dos pestañas una que es validar el formulario electrónico eso lo que permite es que le deis y si hay algún campo que está mal redactado o que está incompleto al final lo va a aparecer en rojo. Es decir te queda completar pues estos apartados o aquí hay error. Imaginaos que fuerais de otra cosa diferente programa de Europa con los ciudadanos que también lo llevamos nosotros es para organizaciones sin ánimo de lucro vosotros queréis participar ahí y resulta que en su momento os habéis confundido y habéis puesto que sois empresa al dar a validar el formulario electrónico os daría error para participar aquí tenéis que ser una ONG o sociedad organizacional de sociedad civil validar la conexión es ver que efectivamente tenéis conexión a internet porque como decíamos antes el formulario se va a enviar de forma telemática si no hay conexión a internet no lo podéis enviar si no lo podéis enviar por esta razón el problema es vuestro por lo tanto luego no habrá posibilidad de justificar ante la agencia que ha habido un error y que no habéis podido enviar el formulario electrónico cuando si lo podéis justificar cuando el problema por no haber enviado el formulario electrónico es un problema de la agencia que se ha caído la plataforma etcétera etcétera esto es muy muy raro pero bueno saber que tenéis ahí esa pues que sería justificar vender un correo electrónico con el pantallazo del momento en el que habéis intentado enviarlo que aquí lo tenéis pues eso mirar el error de la conexión los contrafuegos cortafuegos si haya un problema pues cuando se abra la convocatoria hay un correo electrónico de la agencia sería enviarle ahí concretamente para traducción literaria sería enviarle ahí el pantallazo explicarle lo que ha ocurrido y esperar a que os respondan lo que decíamos con la configuración de adobe pues generalmente da problemas eso que hay que habilitar el botón derecho habilitar preferencias para que no dé problemas de incompatibilidad este es el correo electrónico de pues al cual tenías que enviar el formulario electrónico adjuntos etcétera etcétera en caso de error hay otro también para traducción literaria esto es lo que os estamos diciendo básicamente pues enviarle el correo a la agencia hay tres guías que son fundamentales que tenéis que conocer la principal de todas las guidelines que es la de la convocatoria que siempre lo que decimos es que hay que leerla varias veces es decir que me está pidiendo la convocatoria realmente si lo cumplo todo que tengo que aportar y otra lectura que es que realmente me está pidiendo la convocatoria es decir lo que comentaba Augusto transnacionalidad identidad europea todo este discurso de la Unión Europea esta construcción narrativa tiene que estar presente en el en el proyecto que vais a plantear porque es lo que está solicitando también la la Comisión Europea otra guía pues para para el formulario electrónico cómo darlo de alta en el portal de participantes subir los documentos el formulario electrónico y y por último una guía concreta para para el formulario electrónico cómo completarlo qué documentos hay que subir qué hacer en caso de de error los botoncitos que estamos que estamos viendo que os hemos comentado y esto sería el formulario electrónico que ahora lo explicará Carolina sí que me gustaría que yo que os llevaseis la idea de que a nosotros nos tenéis como como consultores somos trabajamos en el ministerio hacemos consultoría gratuita nos gusta cualquier duda por insignificante que os parezca nos mandáis un correo electrónico o más fácil llamarnos por teléfono y y nada para que os parezca no que os parezca